Cuando volverás, cuando volverás, dime morenas que hay otro en mi mundo Porque, porque, no haces esto porque, si siempre algo te dice, ven y vuelvo otra vez Porque, porque, no haces esto porque, si siempre algo te dice, ven y vuelvo otra vez Escuchala, un riquito, un riquito, un riquito, un jersey ¡Ay, la goza! ¡Ay, la goza! ¡Sumo! ¡Oye! ¿Qué se caíste? Ya, o sea, es mucho calor